La verdad que estamos dentro de los plazos previstos para la empresa para traerla y colocarla. La han armado hace un rato y bueno, la verdad que una araña que tiene que ver con el esfuerzo que se ha hecho para reconstruir y hacerlo nuevo aquí en la línea de lo que se ha puesto en todo el teatro. Una araña no podía ser una cosa menor, así que es una araña importante, que ha tenido un costo importante, que ha sido parte también de un trabajo de búsqueda de un catálogo donde tiene la fábrica de cientos de diseños, que ahí está trabajando, ha trabajado el arquitecto Avena para adecuar la araña a lo que era esta sala. Así que la verdad que estamos contentos de poder ir cumpliendo con lo que se había previsto y queríamos que la comunidad supiera a partir de ustedes que ya tenemos la araña central en la sala propiamente y también se está trabajando con el armado de las otras arañas que iban en el hall central de Constantino. Así que bueno, vamos trabajando para llegar con la fecha de inauguración. Arquitecto, dice el intendente que se miraba en un catálogo, ¿no? ¿En qué empresa? La empresa es Ronda Iluminación de Capital Federal, sí, miramos un catálogo y nos acercamos a la empresa porque en realidad las dimensiones que tiene la araña la tuvieron que hacer a medida porque tiene una altura de 3 metros por 3 metros de diámetro y no es una fabricación estándar y la cantidad de cristales y el peso de la araña, la cantidad de luminarias que yo quería que tuviese la araña, por eso es una araña hecha a medida por la cantidad de cristales y el material está bañado en oro. ¿Se puede saber más o menos cuántos cristales hay o no? No, cristales no, te puedo decir la cantidad de luces, tiene 40 luces y la araña tuvo un costo aproximado de los 75.000 pesos. Bueno, ¿y a qué altura va ahí? La araña, al tener 3 metros de alto, va pegada al techo para no quitar la visibilidad de las bandejas superiores del teatro. ¿No es parecida a la que había antes? No, no, lo que nosotros hemos verificado de fotos que tenemos del teatro no tiene nada que ver con el diseño, bueno, tampoco se ha podido encontrar, se entiende por algunos comentarios populares que cuando esto estuvo casi por ser subastado, obviamente ha sido subastada la araña y obviamente lo que hemos tratado de hacer es hacer algo, digamos, dentro de lo que hay ahí en el mercado y que de alguna manera hayan otros teatros y entonces acomodar un estilo, digamos, que no rompa con lo arquitectónico de esta sala y que la realce, digamos, porque generalmente las arañas forman parte, digamos, importante de cada una de las salas de los teatros así que es así, esta vez no tiene nada que ver con lo que había y voy a repetir, no hemos podido encontrar, ni siquiera con los que conocen que ha pasado con algunos restos de las luminarias que ha habido en este teatro, no hemos podido ni siquiera acercarnos a la posibilidad de que alguien lo tuviera como por haberla copiado, así que, pero bueno, entonces decidimos ante eso intentar hacer un diseño acorde a lo que es la magnitud de la sala. ¿Llevó mucho tiempo armarla? Bueno, en realidad lo que llevó mucho tiempo es ubicar los recursos económicos que dentro de lo global no son mucho, pero en el tiempo en cuanto a la empresa ante esta inversión necesita recuperar, era un escollo, así que superamos dado eso, hemos ido a ver a la empresa, la empresa ha tomado tiempo esto, pero no ha tardado más ni menos. No, digo porque la trajeron desarmada, ¿no? Sí, vino desarmada, sí, no, la armaron ayer, hubo tres, hay tres personas de la empresa trabajando, se dedican a eso, así que la armaron, la terminaron de armar hace un ratito y la araña se encargó aproximadamente hace seis meses y bueno, estuvieron trabajando y que estaba lista más o menos hace dos meses, pero bueno, no la traíamos por una cuestión de que estábamos muy en obra y no queríamos que se ensuciara ni nada. Gracias. 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 Gracias.